Mi amigo Víctor Mendoza ¡Muébase, muébase! ¡Muébase, muébase! ¿Cómo dice? ¡Oye! Tomaré y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendría quien contarle Mi sufrimiento y mis penas Solo yo sé que sofriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sofriré Voy a olvidarte Solo sé que un día voy a olvidarte, mi amor ¡Oye! Tomaré y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendría quien contarle Mi sufrimiento y mis penas Solo yo sé que sofriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sofriré Voy a olvidarte ¡Vale, gente linda de Cusco! ¡La familia Valverde! ¡Sí! ¡Vale, gente linda de Cusco! ¡Linda 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 de C Para todos los salteros con mucho cariño Oye, Juacito Pérez Dímelo, Omar Benoza Nos vamos a Cusco Para Manuel Barriga en el cielo Con mucho cariño Y para Chacal Allá en el cielo la gente linda, Don Aprucio Pablito Mitva Si se ha marchado, para qué buscarla No estoy casado, dice pura envidia Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Triste volverás, triste llorarás Tu desengaño, no estoy casado Soy solterito, sin compromiso Estoy solito, sin compromiso Ven para allá La mente de la victoria Vamos ahí Vamos Micaela Ahí Ey, ey, ey Y esos brazos arriba, esos brazos arriba Eso, 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 eso La familia Apasa ¿Dónde está la familia Apasa? Salud, salud, salud Si lo ganaron, se ha gozado, sí señor Al fin regresaste Al fin regresaste, pero ya casada Me cuenta que vives mal con tu esposo Ay, no sé qué voy a hacer con esta mala mujer Tu nieto marido, viene a buscarme Llena de pesares, vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste que sigo soltero? Ay, no sé qué voy a hacer con esta mala mujer Teniendo marido, viene a buscarme ¡Epa, ya! ¿Se cansaron? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba esa cervecita, arriba Para todos los pequeños luchadores del Perú Esa gente trabajadora Esa gente luchadora Eso Ese niño que corre por la ciudad Preguntando noticias que venderá Ese niño que corre por la ciudad Preguntando noticias que venderá Chiquitito, cara sucia Pequeño luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Pequeño luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Vamos, Víctor Mendoza Vaya, Víctor Nos vamos a Bellavista Salud Salud Ese niño que corre por la ciudad Preguntando noticias que venderá Ese niño que corre por la ciudad Preguntando noticias que venderá Chiquitito, cara sucia Pequeño luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Pequeño luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Pequeño luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Chiquitito, cara sucia Pequeño luchador Su manito ya sabe lo que es trabajar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Errán, donde está nuestro amigo Errán Mamari Felicidades Errán En las canciones Errán Cuando tocábamos con Miguel Mariona Si o no No tengo a nadie que me quiera a mí No tengo consuelo, consuelo de amor Solo soy, solo vivo Solo soy, solo vivo Que ahora solo me queda Tomar y tomar Hasta que se me acabe Mi vida tan cruel Pa' la gente linda de la Victoria Noto gratis, amigo de la familia Pasa Eso, 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 eso Salud, salud No tengo a nadie que me quiera a mí Solo tengo consuelo, consuelo de amor Solo soy, solo vivo Solo soy, solo vivo Que ahora solo me queda Tomar y tomar Hasta que se me acabe Mi vida tan cruel Solo soy, solo vivo Solo soy, solo vivo Y ahora solo me queda Tomar y tomar Hasta que se me acabe Mi vida tan cruel Salud, su me acabe Salud, Jumercito Ramos Salud, Jumercito Ramos Salud, Jumercito Ramos Salud, Jumercito Ramos Omar Mendoza y Orquista El cantón, Jumercito Ramos El cantón, Cézano de Guadalupe Salud, Jumercito Ramos El cantón, Cézano de Guadalupe Salud, Jumercito Ramos Gracias por los aplausos.